Quizás de los libros de la Biblia, Apocalipsis sea uno de los más incomprendidos y polémicos. ¿Cómo podemos hacer una interpretación actualizada de este maravilloso libro? Teotecnología.com presenta Teobites Busque una taza de café de Teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Nos acompaña nuevamente el Dr. Ediberto López Rodríguez para dialogar sobre interpretación de Apocalipsis. Ediberto, bienvenido a Teobites. Gracias Jesús, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estamos grabando cayendo el día de hoy, pero claro sabemos que nuestra audiencia nos puede escuchar a cualquier hora. Qué bueno estar nuevamente contigo y con tu audiencia. Esta es una mesa de café donde nos sentamos y nos conectamos con esa audiencia, a quien agradecemos que nos dé este espacio para acompañarles en sus quehaceres diarios. Hay quienes se encuentran en estos momentos en la congestión de tránsito, quienes se están ejercitando, quienes están en una oficina médica haciendo alguna gestión y nos ha dado este gran privilegio de acompañarles. Así que a ustedes le dedicamos a este espacio y le agradecemos mucho que nos acompañen. Ediberto, yo recuerdo en mi niñez mi primer encuentro con algo que yo no entendía del todo en aquel momento porque yo no estaba en la iglesia y era el final de los tiempos. Se pasaban por la televisión local, programas distintos que trataban temas escatológicos. Y yo recuerdo esta película que se llamaba Las profecías de Nostradamus, que levantó en mí una serie de inquietudes y miedos sobre el final de los tiempos. Y cómo aquello mezclaba lo que había dicho esta persona con literatura apocalíptica, con numerología y toda una serie de cosas que se entrelazaban para convencer que el final de los tiempos sería rayando el 2000, con el asunto de este milenial. Yo me imagino que a ti te ocurrió algo parecido con el concepto de la Armagedón, ¿no? Cierto, Jesús. Cuando yo era un niño, mi abuela, que era en cierta manera mi madre espiritual, era una mujer que pertenecía a un grupo religioso que tenía el libro Apocalipsis como un libro fundamental en su comprensión de la fe. Y ella entendía que el fin de los tiempos era inminente y esto lo tenía de manera gráfica en los libros que ella leía y que me mostraba a mí siendo un niño de tres, cuatro años. De acuerdo al imaginario que ella tenía, el fin de los tiempos iba a venir como un gran terremoto donde los automóviles se iban a ir por los rotos que se hacían en la tierra, los edificios caían, la gente moría y solo el grupo de la secta sobrevivía. Y tú te imaginas, yo en vez de encontrarme con la imagen de un Dios amoroso, me encontré con la imagen de un Dios de terror a quien había que tenerle mucho miedo por todo y que uno podía ser una de esas víctimas de ese coraje terrible, de ese Dios airado en el que creía mi abuela. Luego, cuando yo ingresé a la iglesia evangélica, descubrí que el tema del fin de los tiempos era un tema fascinante para los evangélicos, pero también con su gran dosis de lo que yo llamaría hoy conciencia mágica. En efecto, yo fui a la primera iglesia metodista cuando tenía 14 años y estaban dando una película allí sobre la gran tribulación y el rapto de la iglesia y era una película de terror realmente. Era una pornografía de violencia religiosa y mucha gente viendo aquello y creyendo en aquella idea de que era próxima a una tribulación enorme donde iba a haber una crisis en el mundo, en la creación, en los cielos, etc. Y que Cristo iba a venir nuevamente a salvar la secta nada más. Pues se convertían en masa y en una de esas conversiones yo hice profesión de fe. Yo llegué al seminario evangélico porque quería comprender el libro Apocalipsis y las profecías del Antiguo Testamento. Y le dije a don José Aracelio Cardona que yo quería especializarme en literatura apocalíptica frente a un querido colega que ahora dirige un seminario en Estados Unidos, que era estudiante del seminario y que me miró con cierta ironía y desdén en aquel entonces. Y luego se me ha ido el resto de la vida tratando de comprender la literatura del judaísmo apocalíptico, del profetismo y en el Nuevo Testamento del cristianismo apocalíptico fuera San Pablo, fuera Jesús de Nazaret o fuera el autor de Apocalipsis. Todo esto leído incorrectamente ha sido un problema para la iglesia a través de los siglos. En el segundo siglo un cristiano de nombre Montano alegó que él podía comprender los símbolos del libro Apocalipsis. Reunió en lo que se llamaba Iliria en aquel entonces, que hoy sería la parte de Croacia o lo que era Yugoslavia antes. A miles de personas que fueron allí porque él sabía cuándo venía Cristo y cuándo iba a ser la salvación o el rapto de la iglesia. Lamentablemente la iglesia no aprendió con Montano, quien tuvo un gran movimiento en el segundo siglo. Y en el siglo XII esto se volvió a repetir con Fiore. Fiore alegaba que las 1260 días que menciona el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis eran días simbólicos de un año. Y que por lo tanto en el tiempo que él vivía era que iba a ser el reino de Dios, iba a ser la venida de Cristo. Y alegó que en el año 1260 iba a haber la guerra entre Cristo y el emperador del Santo Imperio Romano, Enrique IV, y Saladino, que era el emperador del Imperio Islámico o musulmán. Él alegaba que estos últimos dos eran las últimas cabezas de la bestia y que el milenio era inminente en esta generación. Como Fiore creía todo esto, escribió una de las primeras utopías, que era un imaginario de cómo iba a ser el milenio, una vez empezara. Pero claro, nosotros estamos a casi mil años después de Fiore. Y hoy podemos decir que Fiore, igual que la primera lectura que se hizo de Apocalipsis en el segundo siglo, era una lectura mágica e incorrecta. En la Reforma Protestante esto se repitió tanto con Tomás Munzer como con Martín Lutero. Hay que decir algo en la Reforma Protestante, es que Calvino, que comentó todos los libros de la Biblia en la academia, la escuela que él tenía en Ginebra, nunca comentó Apocalipsis porque se dio cuenta que el Apocalipsis podía ser mal leído y podía ser, la interpretación podía ser venenosa. Pero Tomás Munzer alegaba que en 1534 iba a descender del cielo la Nueva Jerusalén entre los campesinos y, por lo tanto, fue a la guerra contra los príncipes alemanes, pensando que Cristo iba a venir a ayudarlo y fue ejecutado por los príncipes alemanes que se oponían a él. Lutero originalmente pensaba que el libro de Apocalipsis era un evangelio de paz, esto es que debía ser echado al fuego, porque Lutero sabía del abuso que había habido con Apocalipsis, pero cuando Lutero, por poco ejecutado por Carlos V, y toda la violencia que levantó entre la Iglesia Latina, la Iglesia Católica Romana, Lutero retomó el libro de Apocalipsis y alegó que la gran ramera era la Iglesia Católica Romana y el Papa y que la bestia era el Santo Imperio Romano, que la Iglesia estaba montadita sobre el Santo Imperio Romano y lo interpretó de esta manera y así se quedó entre los protestantes, como si la prostituta de la que habla el libro de Apocalipsis fuera la Iglesia Romana. En el siglo XVII, el obispo Usher hizo una lectura a la Biblia y tomó en cuenta la cuestión del milenio y alegó que la historia estaba dividida en un periodo de 7.000 años. Los primeros 6.000 años habían empezado, de acuerdo a Usher, con la creación de Adán en el año 4004 a.C. y por lo tanto Usher podía predecir cuándo iba a empezar el milenio. Debía ser en el siglo XX que empezaría el milenio. Wesley, el padre del metodismo, también escuchó a los piedritas alemanes y entendía que Cristo iba a venir en 1836. Y muy posiblemente esta expectativa de la venida de Cristo, con una fecha cierta, hizo que el movimiento del Wesleyanismo fuera tan fuerte en la santidad. Entre los adventistas, Helena White también hizo un cálculo a base de su lectura de Apocalipsis y alegó que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Dice en el gran conflicto de los siglos, en un libro de Helena White, que el día décimo del mes séptimo, el gran día de expiación, el tiempo de purificar el santuario en el año 1844 cayó el 22 de octubre y era considerado como el día de la venida del Señor. Cierro la cita. Los discípulos de Helena White se dividen en varios grupos. Por un lado están los primeros testigos de Jehová con Charles Taze Russell y luego los fundamentalistas del siglo XX con Hans Lindsay, el gran planeta Tierra y sus congéneres. Los testigos de Jehová originalmente alegaron que Helena White se había equivocado por 30 años y cambiaron cuando no se llamaban testigos de Jehová sino el grupo ruselista. Cambiaron la venida de Cristo al 1874 y luego la volvieron a cambiar al 1914 y pues ahora tienen un problema y es que ha pasado más de un siglo, del 1914 al 2016 y nada de lo que ellos esperaban, que era el fin de los tiempos, le ha sucedido porque nunca le hicieron caso a la prudencia de los dichos de Jesús de que en cuanto a ese día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Y entraron en una especulación mágica del libro Apocalipsis porque trataron de ver cómo podían interpretar el libro Apocalipsis. Fíjate la idea que tenían en mente en su tiempo, en el tiempo que ellos vivían. Nunca tuvieron la humildad de dejar que Dios fuera soberano y que el tiempo fuera de Dios. Esto mismo lo hizo Hans Lindsay con el gran planeta Tierra y predijo la venida de Cristo para el 1988, 40 años después de la fundación del Estado de Israel. Y bajo este mismo tipo de lectura, David Koresh, un fundamentalista norteamericano, llevó a la muerte a 86 personas que lo acompañaban en Waco, Texas, en una guerra contra el anticristo. De acuerdo a él, era el gobierno federal y fue a la guerra contra el gobierno federal. El gobierno federal entró en una guerra con él y lo ejecutaron y con él ejecutaron un montón de mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que no sabían la verdad entre la mano derecha y la mano izquierda. Y ahí es que uno se da cuenta de cuán peligrosa es una lectura incorrecta del libro Apocalipsis porque si una cosa es especular con el libro Apocalipsis y otra cosa es hacer que la gente entre en violencia contra el Estado o hacer que la gente abandone sus tareas de la vida diaria por una visión mágica del fin de los tiempos. Eso trae a mi memoria que aquí en Puerto Rico se dio también un movimiento de una figura que se autoproclamaba Jesucristo hombre que utilizó muchas de esas figuras que se encuentran en el Apocalipsis para autodenominarse como la encarnación de Jesucristo y hace algún tiempo supuestamente murió y se espera que aparezca en cualquier momento su cuerpo transformado como parte de todo ese movimiento local. La verdad es que el imaginario religioso de los puertorriqueños, que son mi pueblo, puede ser muy fecundo. Déjame decirte algo más. Cuando yo era un joven estudiante en la universidad, en el área de Cataño hay un tanque de agua gigantesco que se ve desde el mar donde se recolecta agua para esa región y un grupo de hermanos catacumbas que ahora tienen una iglesia establecida alegaron que ellos sabían cuándo era la venida de Cristo y pusieron allí la fecha exactamente de cuándo era la venida de Cristo y había otro grupo titulado Jesus Only en Puerto Rico que también alegaba que sabían cuándo era la fecha de la venida de Cristo. Mira, todo esto tiene que ver con lo que los sociólogos han llamado el milenialismo. El milenialismo, hay un buen trabajo sobre el milenialismo en rebeldes primitivos. Es un libro de un sociólogo británico que estudió en México, su doctorado en Puerto Rico, y alega que cuando en una sociedad hay mucha violencia, mucha enajenación, mucha incapacidad de salir de los problemas, una de las resoluciones o de la forma de resolver que tiene la gente es darle una visión donde esta historia debe ser acortada inmediatamente y donde el remedio a la historia no es por medios históricos, sino Dios es el que interviene y cambia toda la situación. Y en rebeldes primitivos se plantea que el problema es que no hay una intervención humana donde se trata de cambiar la situación de sufrimiento, de zozobra, de angustia. Donde quiera que ha habido una gran crisis social, inmediatamente surge un grupo milenialista. O sea que estamos hablando de que en la historia, que es una espiral, se van dando periodos de crisis y se va repitiendo esos tipos de periodos de crisis a través de la historia y entonces se activa algún tipo de escatología inminente, podríamos decir eso. Y si es afirmativo, me gustaría que explicaras ese concepto de escatología inminente para ir sentando las bases de la discusión que tenemos. Lamentablemente, cuando el libro de Apocalipsis cae en manos de una persona que está sufriendo una tragedia, una deprivación, si esa persona no tiene las herramientas espirituales y la salud mental de vida, una de las cosas que puede hacer es usar el libro de Apocalipsis para explicar sus propios sufrimientos y proyectarse sobre todos estos símbolos que hay en el libro de Apocalipsis y proyectar su situación y la de su tiempo. Hay muchos trabajos en sociología donde se plantea cómo a través de los siglos la gente en situaciones de crisis tienen un repertorio de posibilidades de cómo bregar con la crisis. Y una de las alternativas que tiene la gente en medio de la crisis es usar el libro de Apocalipsis, el apocaliptismo, que es una ideología del fin de los tiempos, para especular y plantear que todo lo que le oprime o le margina o le invisibiliza en el presente es el cumplimiento de ese lenguaje que hay en el libro apocalíptico, que es un libro simbólico, aplicarlo a este tiempo. Y lamentablemente, vez tras vez, esto se ha repetido y muchos cristianos, porque esto es un fenómeno del cristianismo y judaísmo y el mundo musulmán, no aprenden del error vez tras vez y vuelven y cometen el mismo error. Tan pronto hay la próxima crisis. Mira, hablando de tu iglesia, los discípulos de Cristo, en 1931, allá arriba en el área del 10, en Bayamón, están leyendo el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice que el ángel le dio un rollo a Juan y le dijo que se lo comiera, en el capítulo 10. Es una visión que tiene el vidente en Apocalipsis 10, muy parecida a otra que hay en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, donde Ezequiel también se come un rollo, que lo que significa es que recibe el mensaje de Dios. Pero aquellos hermanos lo cogieron literalmente y cogieron una Biblia, las picaron en canto, las echaron a freír en aceite y se las comieron. Fíjate la posibilidad, eso fue en Dajaus, Puerto Rico, la posibilidad de una mente fértil que es capaz de interpretar las cosas de una manera mágica. Claro, yo me doy cuenta que una persona en una gran crisis, una comunidad en una gran crisis, como fue la depresión económica en Puerto Rico en 1929, pues eso le ayuda a comprender sus propios sufrimientos y le ayuda a sobrevivir y le ayuda a tener esperanza. Pero el problema es que cuando nosotros lo miramos a distancia nos damos cuenta que la interpretación fue errónea. Y ahí es que hace falta un poco de higiene bíblica, como yo le llamaría, higiene exegética, hermenéutica, de manera que sepamos cuándo vamos a usar el Apocalipsis para denunciar el presente y cuándo vamos a mantener la autonomía del libro de Apocalipsis para decir que el libro de Apocalipsis, a la misma vez que nos sirve para comprender la realidad, tiene una reserva de significado que no nos permite abusar de él. Ediverto, ¿por qué este libro tiene toda esta naturaleza simbólica? Tiene números, animales, habla del milenio, habla de muchas imágenes que escapan a nuestra imaginación. Este libro tiene todo ese imaginario porque es parte de un repertorio cultural del judaísmo. El judaísmo produjo 200 Apocalipsis entre el año 350 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo. Y todo ese repertorio literario y el profetismo del antiguo Israel tenía toda una forma de comprender la realidad simbólicamente. Eso es uno de los aspectos de lo que hoy llamamos literatura apocalíptica. Un profeta tiene un viaje celestial, se encuentra en la sala del trono, le van a dejar ver la realidad con los ojos de Dios y se la dejan ver de forma simbólica. Así que en el libro de Apocalipsis está el número 3, el número 7, en el número 7 se divide en 4 y 3 las visiones, en el libro de Apocalipsis está el número 10, el número 12, el número 144.000 que es 12 por 12 por 1.000, el número 1.000 que es 10 por 10 por 100, el milenio, todos esos números para un judío apocalíptico eran completamente comprensibles. Para nosotros son más difíciles y apelan a nuestra fascinación porque nosotros tenemos distancia cultural con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis pues tiene unas visiones de la sala del trono de Dios con una figura que tiene cuatro imágenes que saca del libro de Ezequiel donde tiene una imagen de un toro, una imagen de un águila, una imagen de un león y un rostro humano. Y es nuevamente un símbolo de que frente a la gloria de Dios está lo mejor de toda la creación allí reconociendo el señorío de Dios. El mismo Dios es visto en el libro de Apocalipsis como el que era, el que es y el que habrá de venir. El todopoderoso. Esto es lenguaje metafórico. El mismo Jesús es visto en el libro de Apocalipsis como el cordero degollado, como el novio, como el guerrero divino. El mundo del futuro del libro de Apocalipsis es visto como un nuevo cielo y una nueva tierra donde hay calles de oro y mar de cristal. Todo esto es lenguaje simbólico. Mira, las calles de oro lo que significa es que el libro de Apocalipsis se imagina el mundo de Dios, el mundo que Dios quiere traer a la tierra como un mundo donde no hay pobreza. Y por lo tanto, las grandes riquezas de nuestro tiempo no tienen ningún valor. Todos esos árboles que hay en el río de la ciudad de Dios donde sanan a las naciones, pues es el imaginario del paraíso donde había un árbol de la vida y ahora en esta ciudad hay árboles que dan frutos y hojas todos los meses para sanar las naciones. En el libro de Apocalipsis, inclusive, no hay templo porque Dios y el cordero es el templo de la ciudad. Al final, porque esto es un imaginario de un mundo alternativo al mundo opresivo en que han vivido los apocalípticos. Los apocalípticos son poetas y este lenguaje poético le permite darle peso al que escucha estas imágenes para imaginarse lo serio de la denuncia y lo extraordinario de la gracia y la bendición. Mira, los poderes del mal en el libro Apocalipsis se ven como un dragón que es una imagen mítica de la antigüedad. En el antiguo Medio Oriente los poderes del mal se veían como un dragón con el cual el Dios Todopoderoso peleó y lo partió en dos cantos. Un canto lo puso abajo y otro canto lo puso arriba. Abajo está la tierra y arriba está el cielo, el techo. Pues es la pelea entre Marduk y Tiamak y esa pelea aparece en los salmos de nuestra Biblia y hay reminiscencias de eso en Génesis 1. En la Biblia nuestra dice que el cosmos estaba vacío y desolado pero en hebreo dice Tohu Wabohu y es una referencia a esa pelea en la que Dios le puso orden y acabó con el mal y por eso es que en el libro de Génesis según van pasando los días que es la semana judía siete días al final de cada día Dios está poniendo orden dice Dios vio que era bueno. El libro Apocalipsis asume eso que Dios ha tenido esta pelea con este dragón original y que ahora al fin de los tiempos toda la crisis social que tenemos es porque hay una nueva pelea entre el poder del mal el dragón, Satanás el diablo la serpiente original como tú quieras llamarle todo lo que sea el más radical ahí se ve en el libro Apocalipsis y mira si el libro Apocalipsis es un libro extraordinario que el libro Apocalipsis ve que de ese dragón surge un hijo de él que es idéntico al otro dragón una bestia que sale del mar así como el dragón cayó en las inmediaciones del mar y de la tierra ahora del mar de donde están los poderes del mal preso de acuerdo a la apocalíptica judía el libro de Primera de Enoc donde Dios metió por eso todos estos poderes sale una bestia y esa bestia exige adoración y esa bestia tiene otra bestia en la tierra que es como un hipopótamo gigantesco y ese hipopótamo hace una imagen de la segunda bestia no del primer dragón y le pone un sello a la gente en la cabeza que es el 666 que es otro número simbólico es el 6 que no alcanza al 7 por lo tanto es la total imperfección de ese poder político que alega que ellos son la imagen de la piedad y lo mejor que hay en la historia cuando realmente son el crimen el pillaje la explotación y la maldad pero claro el autor de Apocalipsis tiene que poner todo este lenguaje simbólico porque quiere que su audiencia pueda comprender la naturaleza del problema político social cultural religioso que ellos tienen allí en el primer siglo porque el libro de Apocalipsis se refiere a nosotros indirectamente realmente se refería al imperio romano al inicio y claro nosotros hemos tenido que aplicarlo a los distintos imperios porque lo mismo es el imperio romano que el santo imperio romano que lo que hizo Hitler que lo que hizo Stalin y que lo que han hecho los distintos imperios lo mismo es lo que hicieron los británicos con los indígenas y los norteamericanos con los indígenas o los españoles son imperios de sangre de violencia de muerte y esos imperios como tú los denuncias con lenguaje pero lo interesante es que ese lenguaje es producto de un encuentro con Dios que te deja comprender la realidad y por eso es que los apocalipsis no es otra cosa que una visión que tiene una persona que Dios se la da a través de un intermediario celestial que es un ángel y le va explicando y que es lo que le va explicando la realidad por lo tanto la persona se puede poner los espejuelos de Dios para comprender su mundo poderlo denunciar y poder anunciar un mundo de justicia que es lo que Dios se propone ¿en qué contexto a nivel sociológico se escribe Apocalipsis? pues mira si uno se pone a leer el libro Apocalipsis con cuidado el capítulo 13 Apocalipsis que menciona toda esta cuestión de la adoración de la bestia de la imagen de la bestia ya nos da una pista a nosotros porque la gente que tiene que adorar esa bestia está adorando un estado político por lo tanto nosotros nos tenemos que preguntar en el tiempo de cuando se escribió el Apocalipsis qué situación política había que requiriera lealtad a un orden político que implicara adoración y nosotros sabemos hoy que varios empoderados romanos pidieron ser adorados en vida empezando por Julio César que por eso fue ejecutado por el senador romano en el año 44 antes de Cristo pero claro el Apocalipsis no había sido escrito ahí siguiendo por Nerón que también pidió ser adorado y tuvo que suicidarse porque lo iban a matar y luego vino una casa que no tenía derecho al reinado que es la casa de los Flavio Vespasiano Tito y Domiciano y Trajano y estos últimos dos pidieron adoración y el problema fue que los judíos se negaron a adorarlos y los cristianos también y nosotros tenemos la muerte de San Policarpio en el año 135 que llevado a un tribunal y le es ofrecida un indulto si él adora al emperador como él se niega lo van matando poco a poco le arrancan las uñas le sacan los ojos le pelan la piel le van cortando los dedos para que se niegue y con lo que le queda antes de que le corten la lengua porque también le cortaron la lengua dice que le había servido a Dios fielmente por 85 años y que no iba a adorar al emperador esto ya lo habíamos visto 200 años antes de Cristo en el año 167 con Antíoco Epifano el cuarto que también le pidió al judío que adoraran a su Dios y que asumieran cambiaran de Dios cambiaran de religión y sacrificó un cerdo en el santuario es que se escribió el libro de Daniel que por eso el libro de Daniel el libro Apocalipsis repite este tipo de imaginario por lo tanto nosotros sabemos que hay un conflicto político religioso cultural muy serio pero cuando nosotros leemos las famosas siete cartas que no son siete cartas son siete oráculos capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis nos damos cuenta del problema y es que Juan tiene gente que está dispuesta a adorar al emperador en la iglesia Juan tiene a Jezabel tiene a Nicolás tiene a unos falsos apóstoles todos estos están diciendo que se puede comer de los sacrificados a los ídolos y ser cristianos y por eso es que Juan tiene un problema muy serio y es que el problema está al interior de la iglesia y es que hay un grupo de cristianos como en la odisea que están enriquecidos que están beneficiados por ese estado violento y por lo tanto que dicen podemos ser cristianos y ser buenos romanos y adorar al emperador vamos al cultito le ofrecemos al emperador una ofrenda y hacemos un incienso a nombre de él y volvemos a la iglesia y no hay ningún problema y el autor de Apocalipsis deja cuenta que lo que hay ahí es un hecho de idolatría que el estado está pidiendo ser reconocido en el lugar de Dios y una de las cosas que el autor de Apocalipsis nos ha legado a la humanidad es que ningún estado es divino ningún estado tiene derechos divinos los estados son meramente objetos construcción humana y como son construcción humana así mismo pueden ser deconstruidos y construir otro estado el único que tiene derecho a la adoración es lo sagrado nada más y esa es una posición fundamental para poner en segundo lugar cualquier construcción política religiosa o estructural del mundo y decir esto son cosas y a las cosas no se le da adoración así que ahí tenemos dos elementos el imperio pidiendo ser reconocido como un poder sagrado y los cristianos que quieren colaborar con ese imperio por eso es que la segunda bestia de la tierra le he llamado falso profeta porque ese falso profeta hace bajar fuego del cielo como así Elías y con eso ¿qué hace? extravía a los cristianos porque los cristianos pueden pensar que ese estado romano viendo estos milagros es un estado sagrado y que hay que participar que es más Dios está detrás de ese estado y por lo tanto hay que legitimarlo en lo que ese estado está pidiendo que es idolatría esa situación se conjuga con que cuando los cristianos han resistido eso por lo menos en la iglesia de Pérgamo los está metiendo presos y los van a meter presos por un tiempo significativo y algunos van a morir y allí murió un testigo ya de Jesucristo que se llamaba Antipas y en el capítulo 6 Juan le ha dejado ver debajo del altar las almas de los que habían sido desgollados por la palabra de Dios y en el capítulo 17 cuando él ve la visión de la Roma pagana no de la Roma católica romana que son dos cosas distintas que no es el Vaticano la Roma pagana el autor del Apocalipsis dice que la mujer que viste es la gran ciudad que reina no que reinará que reina que reinaba en aquel entonces que es la Roma pagana él ve la Roma con una copa y que tiene la copa la sangre de los mártires y de todos los que han sido ejecutados en la tierra por lo tanto el autor del Apocalipsis se da cuenta que ese imperio que pide adoración y que está dispuesto a meter preso está dispuesto a mandar a la cárcel a Juan que está en Patmos preso porque era un miembro de la élite y no se atrevieron a matarlo o que ha matado a Antipa está dispuesto a matar al que sea con tal de mantenerse en el poder así que en ese sentido ahí nosotros tenemos una denuncia del Estado político una denuncia de los cristianos que quieren colaborar con un Estado político injusto y un anuncio de otro mundo justo posible que está recogido ya en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por eso la imagen del cordero degollado y del niño que el dragón atacó y fue tomado para Dios para Dios en ese sentido el libro de Apocalipsis es lo que hoy conocemos como literatura de oposición simbólica se opuso a los poderes de violencia de aquel mundo y se ha seguido oponiendo a los poderes de opresión y de maldad a través de la historia y por eso es que la iglesia ha tenido tantas dificultades con Apocalipsis porque Apocalipsis cuando deja de ser un libro mágico es un libro que tiene dientes muerde al mal denuncia al mal es un libro que denuncia los poderes que están y cuando la iglesia quiere colaborar con las bestias de su tiempo que hace interpretar Apocalipsis mágicamente y se lo aplica a otros así que mira nosotros aquí cuando oímos a todos esos hermanos que hablan en la televisión de Apocalipsis quien es la bestia Europa nunca la bestia acá al lado de nuestro o quien es la bestia pues la URSS cuando existía o la bestia de Fidel Castro que es un anciano en este momento dado que ya ni gobierna o Hugo Chávez nunca la bestia es el gobierno nuestro nunca porque porque esos son cristianos que están comprometidos con el gobierno de ellos y están dispuestos a legitimarlo y a defenderlo y a adorarlo también y eso es lo que denuncia el libro Apocalipsis ese tipo de cristianos que está dispuesto a apoyar un gobierno del mal tenemos la mención de Juan el Vidente te pregunto este es el mismo Juan del Evangelio de primera segunda tercera de Juan estamos hablando del mismo Juan o estamos hablando quizás de un pseudo autor un pseudo epígrafe yo creo que ninguna de las dos cosas correctas mira el autor de Apocalipsis se identifica al principio y al final de su obra como Juan y dice que es un compañero en el sufrimiento en las tribulaciones de la iglesia y se vuelve y se identifica al final y siempre que él ve a los apóstoles los ve como otros ellos así que cuando él ve a los apóstoles en Apocalipsis 18 o en Apocalipsis 21 él habla de ellos él no se menciona él no se incluye como un apóstol por lo tanto este Juan que es un profeta porque el ángel alega que lo que él está haciendo es profecía y él mismo alega que esto es una palabra de profecía es un profeta muy prestigioso en el área de Asia Menor en Éfeso en Esmirna en Tiatira en Filadelfia en la Odisea está preso y cuando meten preso un líder de una comunidad religiosa porque denuncia el mal político y anuncia un mundo distinto esa persona cobra gran autoridad entre los creyentes porque tiene las señales del martiricio ha sufrido por su fe en ningún sitio se identifica como Juan el Bautista ni como Juan el Apóstol ni como ningún otro de los Juanes que hay en la iglesia fue Orígenes el primero en alegar que el autor de Apocalipsis era el discípulo amado que se había recostado en el pecho de Jesús esto es mencionado por Eusebio Cesar en la historia eclesiástica y realmente lo que pasa es que Orígenes se equivocó con este Juan y se lo adjudicó al otro Juan que ya lo habían adjudicado al Evangelio de Juan a primera y segunda y tercera de Juan fíjate que aún con esa cuestión de Juan Papías tenía problemas en el año 125 un padre de la iglesia y decía que habían dos Juanes el presbítero el anciano y el apóstol y Papías lo que quería decir era que el Evangelio de Juan y las cartas de Juan habían sido escritas por otro Juan por el presbítero porque en primera y segunda de Juan el autor en segunda y tercera de Juan el autor se anunció a sí mismo como el presbítero y por lo tanto aún ahí habían reservas de la iglesia pero en el año 250 Dionisio de Alejandría un cristiano del norte de África se dio cuenta de que el autor de Apocalipsis y el autor de Juan no podían ser lo mismo cito en la historia eclesiástica de Eusebio así que que se llamase Juan y que este libro sea don Juan algún santo inspirado escritor no lo negaré pero no estoy de acuerdo en que fuese el apóstol el hijo de Cebedeo el hermano de Jacobo el que escribió el Evangelio según Juan y la epístola general y ahora va a explicar Dionisio dice por el carácter de estos y debido al estilo y formato de Apocalipsis mi conclusión es que no se trata del mismo autor que el escritor fuese Juan es cosa creíble pero que Juan los conceptos palabras sintaxis y evidencia muestran dos escritores completamente diferentes pero Apocalipsis es completamente diferente de estos escritos los escritos juaninos y apenas si tiene una sílaba en común con ellos por así decirlo cuando yo era estudiante doctoral en Estados Unidos yo cogí una clase Apocalipsis con el gran biblista de nombre Raymond Brown y esto fue una larga discusión que tuvimos en el salón y Raymond Brown estaba clarísimo que el que escribió Apocalipsis no podía ser el que escribió Juan porque primero son dos géneros literarios distintos en el evangelio de Juan no hay una sola visión de este tipo ni un solo símbolo de este tipo pero el griego el griego de Juan no tiene un solo error ortográfico pero el del Apocalipsis es un griego que está escribiendo un judío y se nota la dificultad que tiene con el lenguaje además el imaginario es completamente distinto por el otro lado el libro Apocalipsis no tiene una sola historia de Jesús de Nazaret por lo tanto esto es como comparar dos personas de dos partidos distintos y alegar que son los mismos dos partidos opuestos dos partidos políticos y alegar que son lo mismo la verdad es que Juan de Palmo es un Juan distinto al autor del Evangelio de Juan que es otro autor y eso no le resta ni le da más autoridad porque la autoridad que tiene el libro Apocalipsis se la dio la iglesia en el segundo tercer y cuarto siglo que vio en las palabras de este libro la presencia de la palabra poderosa de Dios por esa razón a mí me parece que nosotros hoy podríamos decir que se llamaba Juan que no era el apóstol Juan que era un judío hay 300 citas del antiguo testamento en hebreo traducidas al griego en el libro Apocalipsis es una persona de Asia menor es una persona que se opone al imperio romano abiertamente está preso en una islita penal allí al lado de Turquía que más podemos decir del autor de Apocalipsis ni siquiera hay obispos en su tiempo por lo tanto ahí sabemos que esto es hecho antes del año 110 porque en el año 110 ya había muchos obispos en la iglesia pero es un tipo de literatura completamente distinta a los evangelios que tenemos en los evangelios parecido a esto Marco 13 segunda desde Salonicenses 2 Pablo todos estos tienen en común algo son apocalípticos el autor de Juan no es apocalíptico el evangelio de Juan reniega de la escatología inminente de la que hablábamos al principio y la convierte toda en una escatología inaugurada por eso el evangelio de Juan no tiene una resurrección al último día Jesús le dice a Marte y a María la hora ya ha llegado no te dije que si creyeras verías la gloria de Dios y la ven allí en el presente en el capítulo 5 Jesús dice la hora llegará ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del hijo del hombre el autor de Apocalipsis no tiene este tipo de imaginación sobre el fin de los tiempos para Apocalipsis el fin es inminente para Juan ya comenzó en un paréntesis tú podrías abundar un poco sobre escatología inaugurada y la escatología inminente en la biblia hay varios tipos de escatología los profetas hablaban de una escatología futura donde ellos veían a Israel transformado del Israel de la opresión de la impureza y de la monarquía que se revelaba contra la ley de Dios a un Israel completamente transformado esa escatología era una escatología que estaba en el futuro claro los profetas se dieron cuenta que con la escatología se podía abusar y el libro de Amos le plantea a Israel que tiene que tener cuidado en hablar mucho del día del Señor el día del Señor porque el día del Señor también puede ser el día que el Señor viene contra Israel y dice que si Israel siendo una sociedad donde hay gran injusticia habla del día del Señor puede ser como el que pone la mano en una puerta y lo pica una serpiente o sale a la calle y le sale un león a morderlo porque el día del Señor es un día de cólera es un día de la cólera de Dios contra la opresión y la injusticia en el judaísmo intertestamentario cuando se acabó la monarquía y vino el periodo imperial y colonial de Israel Israel paró a ser colonia de Babilonia de Persia de los griegos y de los romanos entonces ya cambió la escatología y en vez de tener algún optimismo de gracia con la monarquía con los imperios no tenía ningún optimismo lo que tenía era un pesimismo tremendo y entonces entraron en esta cuestión de acortar el tiempo y empezaron a plantear que inminentemente venía el reino de Dios y que el reino de Dios venía a darle un cantazo al imperialismo de aquel tiempo y acabar con el coloniaje y fundar el reino de Dios el cristianismo primitivo era hijo de este tipo de mundo y Jesús de Nazaret creía esto así y San Pablo creía que esto iba a suceder en su tiempo y el autor de Apocalipsis también el autor de Apocalipsis pensaba que el tiempo del fin era inminente era coetáneo a él lo que pasa es que con el tiempo apocalíptico hay que hacer la diferencia a la crítica literaria del tiempo cronológico y el tiempo monumental ya segunda de Pedro se da cuenta de esto y que dice que un día del Señor es como mil años el tiempo apocalíptico no es un tiempo literal es un tiempo metafórico por lo tanto ahí tenemos una tercera distinción y es que este tiempo no es para ser tomado literalmente sino que hay que leerlo metafóricamente hay que tener una prisa con el tiempo de Dios pero también hacerle una reserva a Dios a que el tiempo no sea literal pero el cristianismo primitivo ante el problema de que no había venido el fin de los tiempos la venida de Cristo tal como ellos esperaban generó lo que se llama una escatología inaugurada esa escatología la encontramos en Colosenses en Efesios y en el Evangelio de Juan en esos tres lugares contrario a Apocalipsis ya los cristianos de alguna manera están sentados en los palacios celestiales ya tienen vida eterna ya gozan del Espíritu Santo ya han resucitado los que tienen una escatología inaugurada no piensan que nada de esto haya sucedido ya en efecto el autor de Segunda Artes Salonicense que es un discípulo de San Pablo dice que es erróneo creer que ya la escatología que el día del Señor ha llegado ¿por qué? porque el día del Señor este es un apocalíptico que piensa que es inminente pero en el futuro y tiene que venir en un itinerario tienen que pasar unas cosas y las cosas que tienen que pasar es que venga el hijo de la maldad el famoso anticristo que viene a pedir ser reconocido como Dios en el mundo y solo cuando venga ese anticristo es que después de eso es que viene la venida de Cristo así que fíjate toda la pluralidad de escatología que hay en la Biblia en la Biblia hay libros que no tienen ningún tipo de escatología como es el libro de Ecclesiastés y como es el libro de Proverbios que no tiene la sabiduría no tiene escatología en el libro de Ecclesiastés la vida es vanidad y por lo tanto no hay una expectativa de ningún tipo de futuro salvífico ni nada lo que se vaya a hacer hay que hacerlo en esta vida y si uno no lo hizo se le pasó el trolley no así en el profetismo no así en el apocaliptismo no así en el apocaliptismo inminente y el apocaliptismo inaugurado así que la Biblia tiene todo este tipo de pluralidad de pensamientos sobre el fin de los tiempos y la pregunta es por qué la Biblia tiene todo este tipo de visiones del fin de los tiempos para que nosotros podamos vivir nuestra vida en fe con sabiduría porque hay cosas que hay que vivir como si no hubiera escatología usted tiene que estudiar y se tiene que ir a estudiar y olvidarse del cuento de que si Cristo viene pronto y que si va a venir la gran tribulación porque la gran tribulación que usted va a tener es que no se va a educar y no va a tener un buen trabajo y por eso es que tanto en primeras de salonicenses como en segundas de salonicenses la escuela paulina que dice si usted le toca trabajar no puede coger de excusa al fin de los tiempos se tiene que ir a trabajar así que ahí la tradición bíblica ha montado lo que se llama la regla de fe que es que ningún tipo de apocalipsismo nos priva a nosotros de cumplir con nuestras obligaciones pero a la misma vez nos da otra opción y es que de frente a un mundo donde hay maldad nosotros también podemos pensar en un Dios que convoca al mundo a la bondad a la justicia y ahí viene el apocalipsismo profético tiene gran esperanza de que en este mundo con los discursos adecuados y los cambios mentales adecuados puede haber un cambio de circunstancia perfecto pero también viene esa tercera línea de cuando el mal es tan severo que no hay remedio entonces el apocalipsismo bíblico le dice a los creyentes no hagas negocio con este poder que este poder no va a hacer justicia nunca no hay esperanza con él la esperanza tiene que ser con la creación de un mundo nuevo déjame darte una explicación de esto mira cuando habían esclavos en América la única manera de que los negros tuvieran esperanza es que hubiera una nueva tierra y un nuevo cielo cuando se prohibió la esclavitud y se dio la igual protección de las leyes en Puerto Rico y en Estados Unidos independientemente y en el Caribe en 1836 lo que surgió fue un nuevo cielo y una nueva tierra no había continuidad entre la tierra vieja y la tierra nueva porque en la tierra vieja un negro era esclavo en la tierra nueva un negro era libre en la tierra vieja un negro era un objeto y le podían quitar la vida en la tierra nueva ese negro tenía derecho a que su vida fuera sagrada ahí que tú te das cuenta del poder de este lenguaje frente al imperio romano frente a Hitler frente a este tipo de poderes del mal no se le puede reformar hace falta un cambio total y por eso que el libro Apocalipsis viene y le enseña Juan que no se apunten con Roma apúntense con un mundo completamente distinto Roma no se va a reformar no es cuestión de que el emperador se convierta como hizo Constantino y sus hijos después es el mismo perro con diferente collar ahora el perro se viste de cristiano ¿verdad? y ahora todo el mundo baila adora junto con Cristo al lado de él no se nos compren ese cuentecito ¿verdad? hace falta un mundo nuevo un mundo distinto donde haya justicia y eso es lo que el Apocalipsis se da cuenta que con el imperio romano el imperio romano no tiene esperanza ni ninguno de los imperios de explotación de destrucción de la ecología de destrucción de las minorías de opresión de las mujeres esos imperios no tienen posibilidad mira cuando en Puerto Rico en 1932 las mujeres votaron por primera vez era un mundo nuevo era un cielo y una nueva tierra ya las mujeres eran personas antes de eso las mujeres eran objetos y eso es lo que el Apocalipsis está hablando si vamos a luchar tiene que ser por un mundo distinto un mundo donde haya justicia y claro Cristo viene con la iglesia con la espada de su boca porque como es que nosotros vamos a construir ese mundo nuevo con nuestra predicación que denuncia y que invita a considerar un mundo completamente distinto al mundo que hay en el presente claro el libro Apocalipsis se plantea una reserva y es que finalmente el Apocalipsis bíblico no es el Apocalipsis de las ciencias naturales de acuerdo a los científicos y a los físicos de aquí a 6 mil millones de años el sol se va a apagar y se acabó todo esto de acuerdo a nuestra fe Dios no nos lleva al colapso cósmico nos lleva a un nuevo cielo y una nueva tierra así que yo le pregunto a mi audiencia que les parece mejor la escatología de las ciencias naturales o la escatología apocalíptica del Evangelio y del libro de Apocalipsis Ediverto ya finalizando esta edición para la cual tenemos una segunda parte así que no piense que lo dejamos aquí nuestra intención es llevar esto a una lectura de los textos y luego a una aplicación pastoral para la segunda parte así que yo quisiera saber en qué época se ubica la composición como tal de Apocalipsis y qué evidencia existe sobre eso Jesús cuando uno lee un libro de la Biblia una de las preguntas fundamentales que uno tiene que hacerse es cuándo se escribe este libro porque el libro tiene que estar relacionado con su mundo obviamente el libro Apocalipsis no se escribió en San Juan Puerto Rico en el año 2016 ni se escribió en el siglo XIX tampoco el libro hay que ponerlo dentro de la producción literaria del cristianismo del primer y segundo siglo y la pregunta es cuándo lo podemos fechar bueno el libro Apocalipsis en el capítulo 11 sabe de la destrucción de Jerusalén por lo tanto tiene que ser después del año 70 el libro Apocalipsis sabe que el imperio romano es gobernado por una ciudad que ha destruido a Jerusalén y le llama a esa ciudad Babilonia igual que la Babilonia de la antigüedad destruyó el templo esta nueva Babilonia ha destruido el templo por lo tanto el autor de Apocalipsis nuevamente tiene que ser después del año 70 el libro Apocalipsis no tiene obispo por lo tanto tiene que ser antes del año 110 porque en el año 110 San Ignacio fue por todas esas iglesias que se mencionan en el libro Apocalipsis y fue imponiendo obispo y el Apocalipsis lo que conoce son profetas en esa área y maestros pero no conoce obispos ni conoce una estructura de gobierno de la iglesia donde hayan obispos y diáconos y presbíteros hay presbíteros en el libro Apocalipsis se ha hecho paso hay 24 ancianos en el libro Apocalipsis lo que significa que está entrado en las postrimerías del primer ciclo el libro Apocalipsis menciona en el capítulo 6 que hubo una hambruna y que el gobierno mandó a convertir los campos de viñedos y los campos de olivas en siembras de trigo nosotros sabemos cuándo fue eso eso fue una orden que dio Domiciano en el año 92 y que causó una gran crisis en Asia Menor porque los ricos se dieron cuenta que Domiciano estaba arreglando el problema de la hambruna quitándole tierras a los ricos pero eso nos da una pista el libro Apocalipsis tiene que haberse escrito después del año 92 nosotros tenemos las cartas de Plinio el Joven a Trajano donde Plinio el Joven menciona de esta superstición que es el cristianismo del siglo II que tiene vacío los templos paganos y que le ha quitado a Roma la religión civil que le da legitimidad obviamente el autor de Apocalipsis está relacionado a esta etapa por lo tanto la mayor parte de los eruditos modernos piensa que el libro de Apocalipsis se escribió en algún momento después del año 70 la destrucción de Jerusalén porque conoce la destrucción de Jerusalén y antes del año 110 cuando Plinio menciona toda esta crisis porque el libro de Apocalipsis parece conocer la crisis de la que habla Plinio y de la que habla la carta de Trajano por lo tanto a nosotros nos parece que cualquier momento entre el año 90 y el año 110 es un número razonable cualquier otra cosa hay que probarlo internamente los padres de la iglesia Ireneo decía que se había escrito en los últimos años de Domiciano pero Ireneo decía que lo había escrito Juan por lo tanto si no sirve para una no sirve para la otra así que la evidencia hay que buscarla internamente tú dirás bueno y no dice ahí que habían cinco reyes seis, siete el problema es donde empezamos con esos reyes incluimos en el año 44 a Julio César o no incluimos los tres reyes del año 68 Otto, Galba y Vitelli o no incluimos a Nerva en el año 98 o no que reinó dos años pues mira esas son áreas que como no sabemos es mejor ser prudente y no empujar la línea pero lo que sí sabemos es que tiene que ser después del año 70 y tiene que ser antes de Plinio el año 110 así que una fecha ahí entre el año 80 y el año 100 es muy razonable el último comentario de Apocalipsis que se ha escrito en inglés lo escribió Kester Craig Kester lo publica el Anchor Bible Commentary y en ese comentario él alega que el Apocalipsis se escribió entre el año 180 y el año 100 pero el mejor libro de Apocalipsis que hay en español que es el de Pablo Richards Pablo Richards también alega que el Apocalipsis se escribió entre el año 70 y el año 100 y nuevamente basado sobre esta evidencia sobre las cosas que menciona el libro de Apocalipsis que podemos corroborar que sucedieron después del año 70 y antes del año 110 ¿Recomiendas también a Xavier Picasso? Es correcto mira una bibliografía básica ¿Y a David Ong? El mejor comentario de Apocalipsis lo escribió un pentecostal tiene tres volúmenes y se llama David Aune A-U-N-E y se llama Revelation es publicado por la serie World biblical commentary en tres volúmenes un comentario para tratar de comprender a David Doan que es enciclopédico son tres volúmenes de mil páginas es este de Craig Kester publicado el año pasado por la serie Anchor Bible otro comentario muy bueno literario es el de Resequi que hace una explicación de todos los símbolos de Apocalipsis y la figura del lenguaje un comentario buenísimo en español es el de Pablo Richard Apocalipsis está ahí al lado tuyo y está en PDF en internet y vale la pena leerlo Javier Picasso escribió en 1992 un comentario de Apocalipsis buenísimo también en Latinoamérica se había escrito otro comentario en la década del 80 de Apocalipsis como una lectura de la teología de la liberación tratando de ver el Apocalipsis como una denuncia de los imperios que producían el empobrecimiento de dos terceras partes de la humanidad el empobrecimiento de los africanos de los indígenas de las mujeres y de los marginados sociales de nuestra sociedad es un buen libro para leer Elizabeth Chuse Fiorenza la profesora de Harvard ha escrito un libro que está traducido en español el libro de Apocalipsis Justicia y Juicio es un gran comentario también Thompson ha escrito dos libros de Apocalipsis el mejor es el primero uno que es una lectura postcolonial de Apocalipsis se llama así Apocalypse and Empire vale la pena es una lectura fabulosa para toda esta información del imperio romano que yo he dado Roloff escribió un buen comentario en la serie continental que se llama The Book of Revelation y ahora yo acabo de comprar un nuevo comentario de Apocalipsis que ha publicado una casa publicadora evangélica conservadora pero es un buen comentario de Smowley porque no caen en toda esta magia de creer que el libro Apocalipsis en efecto Kester que es un evangélico conservador discute toda esa magia apocalíptica de los evangélicos de este tiempo y la va descartando una tras la otra y Smowley también hace eso así que libros de Apocalipsis buenos hay y malos también los hay Ediverto siempre agradecido por tu participación y esta colaboración tan extraordinaria para el podcast hay algunas palabras finales que quieras dar ¿cómo empieza y cómo termina el libro Apocalipsis? pues el libro Apocalipsis empieza con un saludo y con ese mismo saludo termina es lo que se llama una inclusión literaria y esa inclusión dice lo siguiente gracia y paz del que es del que era y el que ha de venir y termina el libro Apocalipsis la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes el libro Apocalipsis no es un libro de terror no es un libro de magia no es un libro para provocarle miedo a la audiencia no es un libro de predicción del futuro más allá de que sabe que Dios lleva al mundo a su reino y lo puede describir el libro Apocalipsis es un libro de gracia lo que quiere es que el lector sepa que frente a todos esos poderes de muerte que hay en el mundo Dios está sentadito en su trono y gobierna el mundo y este no es el mundo de los banqueros ni es el mundo de los imperios ni es el mundo de las corporaciones que destruyen la ecología ni es el mundo de los esclavizadores ni el mundo de los que marginan a los empobrecidos ni el que destruye a las multitudes de inmigrantes que tratan de salvarse del hambre la miseria y la violencia el mundo es del señor y el libro Apocalipsis le enseña al lector de este tiempo y de aquel entonces a comprender y a denunciar los poderes del mal porque sabe que esos poderes son los causantes de toda la catástrofe pero también a saber que nuestra lucha por un mundo distinto vale la pena porque finalmente Dios se unirá a nosotros o nosotros estamos unidos a Dios más bien para decirlo correctamente en la construcción de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá lágrimas y donde la muerte no será más muchas gracias al doctor Ediberto López Rodríguez catedrático de Nuevo Testamento y griego en el Seminario Evangélico de Puerto Rico no se pierda la próxima parte sobre esta edición de Apocalipsis que promete estar extraordinaria porque vamos a hacer un ejercicio de interpretación bíblica y una aplicación pastoral hasta aquí esta edición de Teobites gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas será hasta el próximo episodio que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!